Muy buenas amigos y amantes del corazón, bienvenidos al videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. En este momento se está pasando a Alejandro San. Y es que Alejandro San está desolado tras el fallecimiento de su primo. Alejandro San se encuentra desolado, el cantante español que más galardones acumula debido a su éxito, esa carrera musical ha anunciado a través de su perfil personal de Instagram una triste noticia, la muerte de un familiar. Alejandro ha perdido concretamente a su primo, uno de los pilares fundamentales de su vida. Por eso el artista ha querido rendirle un emotivo homenaje en sus redes sociales con una emotiva carta de despedida. Alejandro es una persona que siempre reivindica sus raíces y también es muy familiar. Por eso este golpe supone un gran varapalo para él. El cantante comenzaba su homenaje hablando de la impotencia y la pena que le invade en estos momentos. Se me hace difícil hablar cuando la impotencia y la pena me invade. Hoy el mundo sería más hermoso y generoso si te hubieras retenido con nosotros un poco más. Tu familia, tus amigos y todos los que te queremos incondicionalmente. Para después hablar sobre lo importante que es para él su familia. Quien me conoce sabe que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Y este todo está incompleto. No sé si la esperanza nos ha jugado una mala pasada o has sido tú que te agarrabas a la vida con toda tu fuerza y corazón. Por eso nos cuesta tanto despedirnos de ti, David, mi primo. Mi querido primo, un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno. Finalmente, concluía con la gran lección de vida que le ha dejado su primo David. Se ha ido querido y arropado en todo momento. Grabando en mi memoria la última frase que me dijo. Lo único que me importa en la vida son las buenas personas. Y tú, David, lo has sido. Te quiero y te queremos. Desde aquí le damos el pésame a Alejandro Sanz. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas. No dudes en compartir vuestra opinión que contesto a todas. Dale a like y suscribiros activando la campanita para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios. Dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.